Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Tras la muerte de Marco Aramayo, quien fue director del Fondo Indígena y estuvo detenido por más de 7 años, además con 256 procesos en su contra, termina despertando cuestionamientos en contra de la justicia boliviana. Este es el resumen de lo que fue el escandaloso robo en el Fondo Indígena a los involucrados, además de audios y videos que destacan de Marco Aramayo cuando denunciaba su abusiva detención. Escuchemos y luego continuamos. Hoy soy sometido a una estrategia macabra, a una persecución fanática. Rodolfo Machaca, Eber Choquehuanca, Juanita Ansieta, Hilarion Mamani ejercían violencia física. Iban con su chicote al Fondo Indígena, ejercían violencia psicológica y violencia verbal. Ellos eran dueños del Fondo Indígena y yo era su empleado. Ellos eran dueños del Fondo Indígena y yo era su empleado. No se movía ni un pelo en el Fondo Indígena sin autorización de Doña Nemesia Chacoyo. Ella está libre. Vive impune en este país. No se movía ni un pelo en el Fondo Indígena sin autorización de Doña Nemesia Chacoyo. Ella está libre. Vive impune en este país. El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas fue creado mediante decreto 28.571 de diciembre del 2005 en la gestión del expresidente Eduardo Rodríguez Belsey con el objetivo de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas. Desde su creación, la institución ha tenido directores así como presidentes de directorio quienes tenían a su cargo la administración de los recursos y la autorización de los diferentes proyectos financiados por el Estado boliviano con recursos provenientes del IDH. Uno de estos directores fue Marco Antonio Aramayo quien luego de estar en prisión por siete años de forma preventiva perdió la vida atacado por un cuadro grave de salud que derivó en una falla multiorgánica. Lamentablemente ha fallecido a horas 5 y 40 de la mañana del día de hoy. El paciente ha sufrido un paro cardiorespiratorio. Pero el Fondioc tuvo también presidentes de directorio. Una de ellas fue la ex ministra de Desarrollo Rural Nemesia Chacoyo quien tenía la responsabilidad de aprobar los financiamientos. Esta ex autoridad ha respondido solo a un proceso. Ahí estoy domiciliario, detenido, sin poder salir. Lo único que tengo es que estoy con mis nietitas en la casa, pero no puedo salir. Tras el deceso del ex director del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo sobre quien pesaban 259 procesos, de los cuales 244 tenían que ver con irregularidades que datan de los años 2010 y 2013, anteriores en su posesión como director de esa institución. Ahora surge la pregunta, ¿qué pasará con los más de 187 millones de dólares que habrían sido desviados de esa institución? El Ministerio Público en siete años de proceso a la ex autoridad no ha podido esclarecer el destino de estos recursos. El abogado constitucionalista Israel Kino cree que la causa contra Aramayo se extingue, pero el caso de la corrupción en esta institución debe continuar. Se extingue la causa en razón de él, porque es el principal investigado, pero el caso Fondo Indígena no puede cerrarse. Hay dineros públicos de aparentes proyectos fantasma. La Contraloría General del Estado denunció el caso ante el Ministerio Público en diciembre de 2014 y junto a Marco Aramayo se identificaron a otros responsables como Elvira Parra y Daniel Zapata, quien a la fecha se encuentra prófugo. Las denuncias salpicaron a Felipa Huanca, ex candidata a la Gobernación de La Paz, también a los senadores Jorge Choque y Felipa Marino, la ex ministra Julia Ramos, así como los dirigentes Melba Hurtado, Remy Vera, Teodosio Jumpiri, entre otros. Uno de los principales críticos de Marco Aramayo se constituyó el expresidente Evo Morales. Desde su encierro, Marco Aramayo tuvo contactos con algunos medios de comunicación. En particular, rescatamos un audio de una entrevista con ANF en el que se refería al calvario que estaba atravesando, ratificando que era víctima de una trampa en su contra, trampa que lo alejó de sus seres queridos. Cuando me presenté a declarar ante el Ministerio Público, mis detractores del gobierno ya tenían todo preparado en mi contra. Ahí mismo caí en la trampa de todo el aparato manejado por la gente del gobierno del MAS. Yo no tuve tiempo para abrazar a mi madre, de la misma forma que no tuve tiempo de darle un abrazo a mi padre. Andrés, lo más triste de eso, de este tiempo, es no poder despedirse de un ser querido que uno tiene. Marco Antonio Aramayo falleció en la madrugada de este martes y hoy nuevamente se pone en tela de juicio el accionar de la justicia en el país que en siete años no ha tenido la capacidad de esclarecer un bullado hecho de corrupción que desapareció casi 180 millones de dólares de recursos del Estado boliviano. Ha sido un hombre que siempre ha creído en la justicia hasta el último momento y solamente me queda decir que vamos a seguir con la lucha y el ideal que él tenía. Y que quede claro que Marco no ha fallecido como un hombre culpable, no importa lo que diga esta justicia. Marco ha sido un baluarte y tiene que ser un baluarte de ética, de moralidad y sobre todo de interés. Marco Antonio Aramayo a horas cinco de la mañana aproximadamente ha sufrido un segundo paro cardiorrespiratorio. Se han seguido los protocolos y las medidas de reanimación y el paciente falleció a horas cinco y cuarenta de la madrugada del día de hoy. A las cinco cuarenta de la mañana de este martes falleció el exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo. Una hora después su familia llegó hasta el hospital Cotaúma. Estaba casi tres días internado en terapia intensiva. El paciente Marco Antonio Aramayo a horas cinco de la mañana aproximadamente ha sufrido un segundo paro cardiorrespiratorio. Se han seguido los protocolos y las medidas de reanimación. Aún se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos para determinar si fue o no intoxicado. Aún no hay fecha determinada para los informes, pero según presunción de sus allegados, Aramayo podría haber sido envenenado. El paciente tenía un antecedente de una hipertensión arterial sistémica mal controlada y posteriormente tenía el cuadro de debut diabético secundario a una cetoacidosis diabética que el paciente ha cursado. Y el paciente estaba muy delicado. Caetano, hijo de Marco Antonio Aramayo, no encuentra consuelo por la pérdida irreparable, pero asegura que seguirá con el legado de su padre. Que siempre ha creído en la justicia hasta el último momento. Señala que la denuncia de su padre, del millonario de Esfalco en el Fondo Indígena, fue solo el inicio de todo un proceso que desencadenó en varios, pero que no claudicarán como familia. Y él me ha dejado un legado de no venderme, un legado de honestidad y de verdad. Muy agradecido con todas las personas que nos han podido ayudar. Muy agradecido con el Señor de habernos dado la oportunidad de llegar sanos y salvos. Y muy agradecido con todas las personas y la prensa que está aquí presente. Él ha cumplido su sueño. Su sueño de justicia. Y el Señor le dio la justicia divina. Y hoy día está con el Señor. Y ahora también está en su tierra donde siempre quiso estar. ¿Qué tiene adelante cuando lo va a necesitar, el miniaturio? Bueno, la familia va a estar melándolo hasta el día jueves. Jueves hasta el mediodía está llegando su hija de España para poder despedirse de él. Y posterior a eso se va a proceder con el entierro, ¿no? Junto con toda la familia y las personas que lo aprecien y lo quieren también en esta tierra, ¿no? Como en La Paz también. Bien, estamos en vivo a nivel nacional para el programa Anoche Sin Treva. Por favor, usted como hijo, ¿cómo va a recordar a su papá? Como hijo, el recuerdo siempre va a ser para mí un héroe, primeramente. Posterior a eso, me ha dejado valores. Un valor de ética. En el cual no venderme por... Por no vender mis principios en sí. Sería ese recuerdo más grande que él me ha enseñado. Fueron varios procesos que pasó su papá durante casi siete años. Esto, ¿cómo ve la familia en este momento? La familia, en el tema de los procesos, en el tema, pongámosle, político. Solamente quiere perdonar, solamente quiere perdonar y quiere seguir adelante, ¿no? Quiere que Marco Antonio Aramayo descanse. Descanse en paz. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con su padre? ¿Qué fue lo que le manifestó, por favor? La última vez que hablamos fue cuando él tuvo una audiencia aquí en Santa Cruz. Lastimosamente, él ya estaba mal. Se encontraba muy mal, él mismo me lo dijo, por el cambio de clima, la altura. Y, bueno, fue una despedida normal, ¿no? Pensando que volví, yo iba a volver a hablar con él, pero lastimosamente me llamaron. Y no pude volver a verlo más, ¿no? La presión del gobierno, ¿qué fue lo que hizo emperar su salud en el centro donde él estaba detenido? En sí, yo no mencionaría a ningún ente, ni acusaría, ni apuntaría a nadie, ¿no? De la historia va a juzgar en su momento. Todo está debidamente respaldado, porque en cada momento que quería salir, hacía una carta. Todas las denuncias lo ha hecho en esa carta. Y eso, en su momento, el abogado va a poder hablar. Marco, buenas noches para el nivel nacional. Espérame que no me pierda. Mediante resolución suprema 1048-3 de la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, fue posesionado el nuevo director ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, cargo que recayó en Marco Antonio Aramayo Caballero, el flamante director ejecutivo, quien cuenta con el respaldo del Pacto de Unidad. Anunció agilizar los proyectos pendientes y generar otros. Indicó políticas de puertas abiertas para consolidar una buena gestión. Señor Marco Antonio Aramayo Caballero, cura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de director ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, en estricto cumplimiento a la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, juro. Si así lo hiciera, que nuestros procesos de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien, caso contrario, lo castiguen. Queda usted posesionado como director ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas. Felicidades. El compromiso que les doy es de trabajar en nuestra Casa Grande, que es el Fondo Indígena, y convertirlo en el instrumento liberador de nuestros pueblos. Vamos a trabajar agilizando nuestros proyectos para que lleguen directamente a las comunidades. Por último, hermanos, quiero pedirles de que mantengamos la unidad. La unidad de todas las organizaciones y de este pacto al que hemos llegado nos va a conducir a la victoria. Si logramos trabajar unidos, vamos a lograr ese sueño anhelado que queremos, el vivir bien de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Por último, quiero dejar claro que el trabajo que voy a desarrollar va a ser apegado estrictamente a la Constitución Política del Estado y vamos a transparentar nuestra gestión como lo merece nuestro pueblo en los últimos rincones de nuestro país. Muchas gracias, hermanos. Por último, quiero que me ayuden a decir, ¡Viva el Fondo Indígena! ¡Que viva! ¡Vivan las comunidades interculturales, campesinas e indígenas de Bolivia! ¡Que viva! Muchas gracias. Esta es una fecha importante donde hacemos un cambio importante también en el Fondo Indígena que esperamos tenga resultados en favor de los propios pueblos indígenas. Ha sido lucha de los pueblos los que ha generado este IDH, de cuyo esfuerzo una parte de esto va hacia los compañeros indígenas. Son más de 200 millones de dólares que están en estas cuentas y que podrían ya en este momento haber servido para resolver la vida de varios compañeros indígenas que lamentablemente hasta ahora han habido muchos problemas en el Fondo Indígena. Esperamos y estamos seguros que en esta administración esto pueda consolidarse, esto pueda resolverse en beneficio de los propios pueblos indígenas. Como lo decía, la unidad de los pueblos indígenas en esta administración de unos recursos generados de las entrañas del territorio nacional debe servir para resolver los proyectos productivos fundamentalmente que toda la comunidad indígena en nuestro país espera. Han sido varios años que hemos estado viendo cómo va creciendo este fondo y todavía no se está utilizando toda esta plata. ¿Cuántos sectores, cuántos pueblos indígenas ya hubieran solucionado sus problemas con la utilización adecuada de estos recursos? El gran desafío, por lo tanto, ya como alguna vez lo dije, nosotros en Bolivia ya no administramos la pobreza, administramos los recursos que generamos en el país y esos recursos tienen que estar destinados a resolver los problemas económicos productivos fundamentalmente de los sectores en otrora olvidados, marginados de la sociedad como han sido nuestros pueblos indígenas. Es pues el desafío, director, llevar adelante estos proyectos, ejecutar estos recursos y de esta manera ir resolviendo paulatinamente las enormes necesidades que tienen nuestros pueblos indígenas. El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas fue creado mediante decreto 28.571 de diciembre del 2005 en la gestión del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé con el objetivo de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas. Desde su creación, la institución ha tenido directores así como presidentes de directorio quienes tenían a su cargo la administración de los recursos y la autorización de los diferentes proyectos financiados por el Estado boliviano con recursos provenientes del IDH. Uno de estos directores fue Marco Antonio Aramayo quien luego de estar en prisión por siete años de forma preventiva perdió la vida, atacado por un cuadro grave de salud que derivó en una falla multiorgánica. Lamentablemente ha fallecido a horas 5 y 40 de la mañana del día de hoy. El paciente ha sufrido un paro cardiorespiratorio. Pero el Fondioc tuvo también presidentes de directorio. Una de ellas fue la ex ministra de Desarrollo Rural de Mesia Chacoyo quien tenía la responsabilidad de aprobar los financiamientos. Esta ex autoridad ha respondido solo a un proceso. Ahí estoy domiciliario, detenido, sin poder salir. Lo único que tengo es que estoy con mis nietitas en la casa, pero no puedo salir. Tras el deceso del ex director del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo sobre quien pesaban 259 procesos de los cuales 244 tenían que ver con irregularidades que datan de los años 2010 y 2013, anteriores en su posesión como director de esa institución. Ahora surge la pregunta, ¿qué pasará con los más de 187 millones de dólares que habrían sido desviados de esa institución? El Ministerio Público, en siete años de proceso a la ex autoridad, no ha podido esclarecer el destino de estos recursos. El abogado constitucionalista Israel Kino cree que la causa contra Aramayo se extingue, pero el caso de la corrupción en esta institución debe continuar. La Contraloría General del Estado denunció el caso ante el Ministerio Público en diciembre de 2014 y junto a Marco Aramayo se identificaron a otros responsables como Elvira Parra y Daniel Zapata, quien a la fecha se encuentra prófugo. Las denuncias salpicaron a Felipa Huanca, ex candidata a la Gobernación de La Paz, también a los senadores Jorge Choque y Felipa Marino, la ex ministra Julia Ramos, así como a los dirigentes Melba Hurtado, Remy Vera, Teodosio Jumpiri, entre otros. Uno de los principales críticos de Marco Aramayo se constituyó el expresidente Evo Morales. Si Aramayo te sabía que ilegalmente estaba en el porquero, en ese momento ha denunciado, díganme. Desde su encierro, Marco Aramayo tuvo contactos con algunos medios de comunicación. En particular, rescatamos un audio de una entrevista con ANF en el que se refería al calvario que estaba atravesando, ratificando que era víctima de una trampa en su contra, trampa que lo alejó de sus seres queridos. Me presenté a declarar ante el Ministerio Público. Mis detractores del gobierno ya tenían todo preparado en mi contra. Ahí mismo caí en la trampa de todo el aparato manejado por la gente del gobierno del MAS. Yo no tuve tiempo para abrazar a mi madre, de la misma forma que no tuve tiempo de darle un abrazo a mi padre, Andrés. Lo más triste de eso, de este tiempo, es no poder despedirse de un ser querido que uno tiene. Marco Antonio Aramayo falleció en la madrugada de este martes y hoy nuevamente se pone en tela de juicio el accionar de la justicia en el país que en siete años no ha tenido la capacidad de esclarecer un bullado hecho de corrupción que desapareció casi 180 millones de dólares de recursos del Estado boliviano. Eso fue parte de lo que fue el gran zobo millonario en el Fondo Indígena. Ahora nos preguntamos quién era Marco Aramayo, quien fue director del Fondo Indígena, posesionado por Luis Arce cuando era ministro de Economía. Marco Aramayo falleció después de estar siete años encarcelado. Se trata de un indígena del Oriente Cruceño que contaba con el respaldo del Pacto de Unidad. Llegó a permanecer detenido en 56 cárceles y fue víctima de tortura y humillación. Marco Antonio Aramayo Caballero falleció a los 54 años a las 5.40 el 19 de abril en la sala de terapia intensiva del Hospital Cota Huma de la Paz tras sufrir un segundo paro cardiorespiratorio. Se trata del exdirector del Fondo Indígena que fue posesionado por el entonces ministro de Economía y ahora presidente, Luis Arce Catacora. Mediante la Resolución Suprema 1048-3 del 4 de septiembre del 2013, el compromiso que doy es de trabajar en nuestra Casa Grande, que es el Fondo Indígena y convertirlo en un instrumento liberador de nuestros pueblos. Dijo tras jurar con el puño izquierdo en alto, instando la unidad y anticipando transparentar la gestión. Era hijo de Andrés Aramayo, que murió hace algunos años atrás. Hijo Vita Caballero, que todavía vive en Cuevo, provincia cordillera del departamento cruceño. Estudió en Cochabamba, después la cadera de Economía en Santa Cruz y siempre trabajó con los pueblos indígenas originarios. Su sueño era poder volver a su tierra, estar con su familia. Nos decía que quería volver para hacerse un churrasquito. Esas eran sus palabras. Era un hombre con valores de ética que no se vendía, siempre iba por el camino correcto, dijo uno de sus hijos. Aramayo tiene otros tres hermanos, también ejerció como profesor de Guarani. Trabajó para la gobernación de Santa Cruz y luego se dedicó a capacitar a los pueblos indígenas, siendo invitado por esas organizaciones del oriente para asumir el cargo en el Fondo Indígena. Él nunca pensó que la entidad y los pueblos indígenas que tanto quería le iniciarían tantos procesos por cosas de las que no era responsable. Su papá, mi abuelo, Andrés Aramayo, falleció y mi padre estaba detenido. No pudo despedirse de una manera adecuada y ahora le toca reunirse con él, agregó el hijo que prefirió no dar su nombre. Aramayo anunció que los restos mortales de Marco Antonio fueron trasladados a Santa Cruz, donde fueron velados. Cumplieron su sueño, que era volver a la tierra. Al parecer, recolectaron ayuda para cumplir el sueño de su padre de volver a Santa Cruz. Los datos indican que Aramayo permaneció 7 años detenido preventivamente. Se le abrieron 256 procesos en su contra. Llegó a permanecer en 56 cárceles e incluso fue cautelado 14 veces en un mismo día, sufriendo tortura y humillación. De acuerdo al Instituto de Terapia e Investigación, el 7 de enero de 2016 hice una denuncia contra Achacoyo y ahí me aislaron otra vez. En cada denuncia que hacía en contra del gobierno de Evo Morales y sus ministros, me llovían las cautelares. Las notificaciones y los traslados son innumerables las veces que fui castigado, aislado a Chonchocoro, Elabra, Palmazola, Macobi, Acovija, Aviliabuch y así no le daban tranquilidad a mi vida. Contó Marco, quien constantemente era trasladado para asistir a audiencias en diferentes regiones del país, pese a su cuadro de hipertensión y diabetes. Marco Aramayo decía, el Ministerio Público me va a hacer un mausoleo en la cárcel. Un video que circula en las redes sociales recopila algunas de las declaraciones del exdirector del Fondo Indígena, quien murió luego de 7 años de encierro. Unas horas después de la muerte del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, en las redes sociales comenzó a circular un video que recopilaba algunas de sus declaraciones luego de caer preso. Soy la única persona que ha conocido el caso del Fondo Indígena y por eso soy sometido a una estrategia macabra, a una persecución. Se le escucha decir en el registro. Desde hace un mes, Aramayo estaba delicado. El domingo 10 de abril, según su familia, fue trasladado al departamento de Santa Cruz para una audiencia. En esa región ya presentaba signos de deterioro en su estado de salud, cuadro que empeoró cuando retornó a La Paz. En este audiovisual que reúne algunas de sus declaraciones a la prensa, se le escucha identificar a las personas que se presentaban en el Fondo Indígena para ejercer violencia. Rodolfo Machaca, Ebert Choquehuanca, Juanita Ancieta y Larion Mamani ejercían violencia física. Iban con su chicote al Fondo Indígena, ejercían violencia psicológica y violencia verbal. Ellos eran dueños del Fondo Indígena y yo era su empleado. Asimismo, en los testimonios se le escucha apuntar contra la ex ministra de Desarrollo Dural y Tierra, Nemesia Achacoyo, como responsable de los hechos de corrupción en la institución pública. No se movía un pelo sin la autorización de la ex ministra Nemesia Achacoyo. Ella está libre, impune en este país. Ella fue la que aprobó los 3.462 proyectos, financió, autorizó el financiamiento. Estos proyectos no salieron para la unidad nacional, para el MNR, salieron para las organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo, se escucha decir en estos audiovisuales. Los registros también dan cuenta de la ocasión en que Aramayo se refirió a los procesos que le iniciaron desde el momento en el que denunció irregularidades en el Fondo Indígena. Me han abierto 243 juicios. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito 700.800 años de cárcel. El Ministerio Público me va a hacer un mausoleo en la cárcel. El día en que fue llevado a la cárcel, Aramayo advirtió que su vida corría peligro y que estaba siendo encarcelado para ser acallado. Seguramente me llevan preso para que me calle, sin ningún documento. Está en riesgo mi vida. Es de esta forma que se recuerda cómo fue este robo millonario en el Fondo Indígena. Se sabe que el cuerpo de Marco Aramayo fue velado en Santa Cruz y su familia dice que perdona a los responsables de su muerte. La familia del exdirector del Fondo Indígena dijeron que por falta de recursos no pudieron asistir a la paz y ver de mejor manera a su pariente. Un plástico blanco envolvía el peretro del malogrado ejecutivo y encima estaba cubierto con una bandera boliviana. Los restos del Marco Aramayo fueron velados en un salón velatorio en Santa Cruz. Llegaron a acompañar este velorio parte de sus familiares, quienes relataron la última vez que estuvo en Santa Cruz. Aramayo le dijo a su hijo que se sentía mal y este pensó que se trataba de los cambios de altura que ocurre cuando se viaja entre La Paz y Santa Cruz. Nunca supo si ese malestar fue comunicado a las autoridades penitenciarias para que revisen su estado de salud, tomando en cuenta que Marco Aramayo era una persona diagnosticada con hipertensión y su vida corría riesgo en cada viaje. El hermano del fallecido también declaró que el padre de ambos falleció mientras Aramayo estaba preso en La Paz y las autoridades penitenciarias no le dejaron asistir. Llegó a Santa Cruz cuando su padre ya había sido enterrado. Relató que las autoridades de la fiscalía revolvieron a toda la familia en procura de encontrar algún indicio de las acusaciones que tenía y nunca encontraron nada. También dijo que la familia nunca se pudo trasladar a La Paz para ver mejor a su familiar, pues no tenían a nadie cercano en las sedes de gobierno. Al respecto del lamentable fallecimiento de Marco Aramayo, quien estuvo detenido por más de siete años, a quien le abrieron 256 procesos en su contra, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes del accionar de la justicia en Bolivia? ¿Qué opinan sobre todos estos procesos en contra de Marco Aramayo, quien fue director del fondo indígena posesionado por Luis Arce? Marco Aramayo cumplió siete años de detención preventiva por el desfalco en el fondo indígena, mientras que las personas involucradas se encuentran en libertad o con detención domiciliaria. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.